Señor director de división, saludamos su informe sobre Nicaragua y alentamos a su oficina a monitorar con atención los actos de violencia y despojo contra pueblos indígenas y afrodescendientes y personas que defienden sus derechos. Desde la adopción de la resolución 49 barra 3, la situación de los pueblos indígenas que habitan las regiones autónomas de la costa caribe continúa deteriorándose de forma alarmante. Desde 2021, Sociedad Civil reporta al menos 17 asesinatos y 12 personas lesionadas sobre el territorio Mayangna, Saoni A solamente. Las comunidades indígenas y afrodescendientes y personas que defienden sus derechos se enfrentan a un alto nivel de violencia que tiene por objeto el despojo de sus tierras, territorios y recursos naturales a manos de colonos no indígenas. Esta violencia ocurre con la que esencia del Estado que no investiga los hechos, continúa incentivando la inversión en estos territorios sin el consentimiento libre, previo e informado y criminaliza a quienes buscan justicia. En febrero, 14 dirigentes indígenas mayangnas fueron condenados a cadena perpetua en un juicio sin mínimas garantías de debido proceso. Su oficina resalta que el gobierno no ha proveído ninguna información sobre la implementación de recomendaciones sobre restitución de tierras, investigación de actos violentos, consulta previa, libre e informada. El gobierno también rehusó presentarse a su examen por el CERD en agosto. El Consejo debe seguir vigilando la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua con el fin de prevenir una mayor escalada e instar al gobierno a que coopere plenamente con la integralidad del sistema universal e implemente de forma urgente recomendaciones con relación a personas defensoras de los derechos humanos, incluyendo los pueblos indígenas y afrodescendientes. Muchas gracias. 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 Gracias.